No hay ninguna ciudad de América del tamaño de Bogotá o de un tamaño parecido que no tenga un metro. El metro es indispensable porque es una comunicación rápida y segura de los habitantes, bien sea por vía elevada o por vía subterránea, para llegar a su trabajo, para atender sus negocios, para que la ciudad se mueva. Solamente Bogotá, la única ciudad que no tiene metro es Bogotá. Y ya nos estábamos solazando con la noticia de que Bogotá iba a tener metro. Muy tardíamente, pero iba a tener metro. Ya estaba celebrado el contrato, ya se había hecho la licitación, ya se había comprometido el recurso nacional y el recurso distrital. Todo estaba listo y todo iba avanzando. Dicen que viene, dicen que viene, aunque no se ha construido un metro de metro. Pero por lo menos, se han hecho los acopios de la maquinaria, se han demolido algunas edificaciones que impedían el desarrollo del proyecto. En fin, las cosas iban marchando. Cuando viene Gustavo Petro a la presidencia, se reúne con la señora alcaldesa de Bogotá para discutir el tema del metro. Otra vez. Porque Petro está obsesionado con el metro subterráneo. Esa alternativa fue derrotada. Sobre eso se hizo un concurso, se hizo una competencia. Se adelantaron estudios y se llegó a la conclusión de que no es posible el metro subterráneo. Pero Petro lo quiere. ¿Por qué razón? Vaya uno a saber si es por simple capricho o si hay algo más detrás de esa obsesión. No importa. Lo cierto es que se reunió con Claudia López. Y lo cierto es que Claudia López tuvo el valor de decir El cambio no debe significar obstruir y destruir. El cambio. El cambio que promete Petro en todo no debe significar obstruir y destruir. Léase bien. Petro no deja que siga avanzando el metro de Bogotá como viene. Petro exige un cambio. Un cambio que dicen los expertos juristas que se consultan que vaya uno a saber quiénes son los de la presidencia de la república. Que no es un contrato distinto. No es un contrato distinto un metro subterráneo con respecto a un metro elevado. Semejante necedad la dicen unos juristas. ¿Qué va a pasar con el metro de esta ciudad? Una ciudad que sencillamente no es vivible. La gente se pasa horas enteras del día yendo a su trabajo y regresando de su trabajo a su casa. ¿Qué vida de familia? ¿Qué reunión con los hijos? ¿Qué nada? ¿Nada? En Bogotá no hay espacio sino para montar en los medios de transporte supremamente limitados y anquilosados porque no hay metro. Y ahora no habrá metro porque el presidente Petro obstruye y destruye. Son palabras de Claudia López. Supuestamente la amiga de Petro. Supuestamente lo que la acompaña en sus andanzas. No va a haber metro en Bogotá. Es la conclusión que uno saca después de escuchar a Claudia López. Obstruir y destruir. Entonces ahora a mirar cómo es el metro subterráneo. ¿Y quién lo hace? ¿Y cómo se firma ese contrato? ¿Y si es un contrato nuevo o es el mismo contrato? Ahí nos vamos a pasar estos cuatro años del gobierno de Petro. Y el metro a los infiernos. Y la viabilidad de esta ciudad de 7, 8 millones de habitantes, de quién sabe cuántos tenga, se va al demonio. Bogotá ya no es vivible. No se puede ir de un lugar a otro en términos racionales de tiempo y de seguridad. No es posible. Todos los días hay más automóviles y no hay ninguna vía. Y se estaba construyendo el metro. Y llega el presidente de la república y obstruye y destruye. Señores, no le estamos dando importancia a las declaraciones de Claudia López. La tienen en grado sumo. La conclusión es obvia. No habrá metro en Bogotá mientras no se le degusto al presidente de hacer una línea subterránea que es inviable. Como se demostró en el momento de la licitación del concurso, vinieron todos los expertos, se le preguntó a todos los técnicos imaginables e intervinieron los mejores ingenieros de Colombia y del mundo para llegar a la conclusión de que eso no es viable. Pero Petro insiste, obstruye y destruye. Nos quedamos sin metro. Es la conclusión de las declaraciones llenas de melancolía y de dolor de Claudia López después de la reunión que tuvo con el presidente Petro sobre la materia. Obstruir y destruir. Eso, queridos amigos, es lo que llaman el cambio. Y en Colombia, queridos amigos, hoy es día sin moto y sin carro. Nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué es el día sin moto y sin carro? ¿Produce eso algún efecto? ¿Tiene algún impacto sobre el consumo de gasolina? ¿Pasa algo con el día sin carro? Distinto de que es un día en el que no se puede trabajar normalmente. Es un día medio feriado. Solamente el transporte público en la calle y algunas excepciones que se justifican por razones de salud, por razones de seguridad. Pero día sin carro y sin moto en Bogotá. Y la reforma a la salud no tiene ambiente. No tiene ambiente. Ya le quitaron la característica especial que tenía para que fuera una reforma prevalente en el itinerario del Congreso de la República. El presidente Petro se estará dando cuenta de que su reforma no tiene lo que se llama ambiente. ¿Qué va a pasar? El presidente Petro dice el ministro de Transporte que jamás se habló de prohibir las plataformas. Entonces, ¿de qué se habló? ¿Qué dijo el presidente Petro sobre el particular? Las plataformas. Y ahora son los taxistas los que amenazan. Curiosamente. Amenazan con hacer algo parecido a lo que hicieron en el Perú. Eso parece que está perfectamente coordinado. Atacar los aeropuertos. Señor Hugo Espina dice, nos vamos a tomar los aeropuertos. Y Petro dice que los trabajadores taxistas y los trabajadores con los que utilizan su carrito particular para la plataforma están sobreexplotados. ¿Y sobreexplotados por quién, doctor Petro? ¿Contra quién va ese mensaje? ¿Contra quienes utilizan un taxi y pagan un taxi a un alto costo para trasladarse a alguna parte? Los que utilizan un Uber. Esos están sobreexplotados y los sobreexplotadores son los usuarios. El dólar abre hoy a 4.648 pesos. Ayer terminó con una tendencia bajista después de estar al alza durante buena parte de la jornada. La gasolina subió ayer 250 pesos el galón en todo el país. No da más. No se puede sufrir más lo que está sufriendo el fisco nacional con el pago a la gasolina, con el subsidio a la gasolina. Si la gasolina está barata, alguien la tiene que pagar. Ese alguien es el fisco. Y el fisco ya no resiste más. Entonces, como no resiste más, está subiendo el precio de la gasolina. No hemos tenido noticias de ninguna anomalía en el orden público debido a lo que está pasando. El cambio no debe significar obstruir y destruir, dice Claudia López, después de su reunión con Petro. Haremos nuestra nota editorial sobre ese tema. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Esperó Bogotá para tener un contrato de construcción del metro. Cuando el contrato está firmado, cuando las obras avanzan, aparece entonces Petro. ¿Qué quiere el tren subterráneo? ¿Es como una fijación? ¿O qué hay de por medio? Lo cierto es que Claudia López se queja y dice con toda claridad que el cambio no debe significar obstruir y destruir. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. ¿Otra vez Bogotá sin metro? Es lo que parece. Y ya hay una nueva, un nuevo estimativo de la fecha en la que los colombianos no necesitaremos visa para ir a los Estados Unidos. Se dijo que eso era posible y el ministro, perdón, el canciller estaba haciendo gestiones y el embajador de Colombia en los Estados Unidos. Ahora parece un tema a 10 años de plazo. Como quien dice, olvídese de que no haya necesidad de visa para entrar a los Estados Unidos.